Suscríbete al canal Chico de este juego de paz Mira, ya están pegándose Me cago en todo Bueno, chavales, me piro Me piro de ahí Porque lo que habéis venido Es a por unos códigos Pues venga, vamos al lío, chicos Que los códigos de este juego Caducan todo rápido Oye, por cierto Aunque este juego Los códigos caduquen muy rápido Si quieres que siga trayendo Códigos de Sakura Stand Tienes que pegar un buen like A este vídeo Para que este vídeo llegue Por lo menos a 500 likes Confío Confío mucho en ti Sé que eres el mejor Suscriptor del mundo mundial Y le vas a pegar Un buen like a este vídeo Que sí ¡Olé tú! Oye, ¿queréis callaros ya? Que estoy grabando Cago en 10 Madre mía Que ruido hace esta gente Vamos, chavales ¿A qué hemos venido? A por unos códigos No, pues venga, vamos al lío Para enganjar los códigos del juego Tenemos que darle aquí A nuestra ruedecita favorita Luego tenemos que darle A donde pone Settings Y bajamos un poquito Y aquí es donde se ponen Los códigos del juego, ¿vale? Actualmente tenemos Solo dos códigos activos Son los siguientes 110K likes Vale, que nos va a dar recompensas En el juego Daros prisa, chicos Que no sé cuándo Caducará este código Daros prisa, chavales Que no sé cuándo Caducará este código 110K likes Canjeamos Ahí lo tenemos Un token Y una hora de por dos Y el segundo código Que sigue funcionando Es Classic Audi ¿Vale? Classic Audi Que nos va a dar Un montón de tokens Y daros muchas prisas, chicos Que no sé si estos códigos Caducarán En dos o tres días Classic Audi Vamos 4.500 tokens Bueno, va Duran 1470, chavales Me he inventado la cifra Bueno, chavales Hasta aquí llegó el vídeo de hoy Espero que este vídeo Llegué por lo menos a 500 likes Y te voy a dejar ahí Un par de videitos Para que sigas cargando códigos En otros juegos de Roblox Ahora sí, chavales Me despido Hasta el próximo vídeo Adiós Hadouken